El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregan esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregan esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Dile, dile cuánto la amo El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregan esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregan esta carta 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 Gracias.